En tu montado maturgo va equilibrando su valla por las calles de su pueblo de antigüedad transitada en el vaivén del andar va fumando sus recuerdos adelante la arena, atrás sus perdidos sueños con la paleta cargada mientras es su verdura que se monta con el hastigo de una chicharra a los turcos guarda los viejos aperos, cambia el cero por cabrestos y en la retiro el caballo de la laguna al poterero le brota un silbido adudo de melodía canchín asegura al estanteo cuelga del poste un candil que asegura al estanteo de roja tierra y pajar sopla el tizón y resulta calentando un caralazo mira el sombrero de paja que mañana se pondrá cuando carpa algunos líneos de reseco mandiocar recorre con su mirada los cuadros de esposa e hijos de esos cachorros ingratos que costaron sacrificio pensar que la tosca cabeza lo vio padre de familia también lo vio agigantarse su soledad día a día duerme el viejo se desprende de la angustia por instantes porque aún le queda el sueño para tirar lo que fue saludo musical de Matías Matías y Daniel que les gusta escucharlos acá estoy filmando para pasar después porque me tomó de sorpresa todo muy rápido porque tenemos que ir rápido y bueno como decías lamentablemente bueno